Sabiendo que tengo historia y también no tengo ironía Te lo muestro porque es el cata, no es el día Porque cada día no tiene su cata, tampoco su categoría Pero bueno, acecha, guarda que te falta Yo sigo, la cosecha, la cata Usted para que vino, porque no se rescata Pero bueno, que lo vemos, dice que me falta Tengo cargador, lo tengo lleno, apunto uno menos Voy a rapear así, porque no prestan atención acá Loco, estamos rapeando a pleno En free mandándole mi skill para matar a usted Pero bueno, que te falta, yo tengo el fal Y el fal cargándole para disparar a usted para su casa No, pero que está playando, porque sabiendo que me manda a casa Yo vivo rapeando, vivo en plaza, voy a hacerlo así Corte, rompe, querés que gane hoy la compre, torpe Que se entienda, como Martí, poeta, de partí, careta Pero bueno, el amor en plaza Plaza, sesamó, sesamó y yo abrí la puerta Pero bueno, mi mente está de tan de la locura que vuela como un cometa Te demuestro así, que tenés problemas Porque en mi tema, yo te digo que tengo poesía Y te digo guachín que yo no soy poeta Se estrella, sem estrellas Usted es un cometa como Halley, yo Adelito Y te juro que te hago ver más las estrellas Así que bueno, se estrella, falle Tiempo La cuenta de 3, 2, 1 Replica Van 3 entradas más Otra vez el mismo No, gato La guitarra de Jimmy El violín de Nicola Esto sale así Y no es único El bajo de Malakian La batería de Wish Splash Decime si no soy músico Para que, no sé, no sé Porque sabiendo que no reacciona Que para mí no lo hace así No toma la de Maradona No es hora Yo te lo explico De la guitarra Soy Slash Imagínate, toco la guitarra Más de millones de personas Scoop Mal Scoop Run Yo músico Medio raro Como Buker Gen Buker Ha Pero bueno Scoop El run Y pierde porque no pude superarme Antes Scoop Rap Scoop Rap Mis palabras son como acote Que es como boomerang Escucha como lo hago Te acoto de una más Que una estrella doncella En una botella Porque sabiendo que solo dormimos Con mamá Una más Hoy te gano por mogólico Tengo los tomos Como quiero No soy crónico No entiendas Furtiembre Lluvia no miembre Perdón Slash Pero vengo a cambiarte Pronóstico Pero bueno No tiene la estética La métrica No tiene la estética Tampoco la métrica Dice que no es crónico Hoy aparece el planta muerto Matado por Luque En crónica Hoy a rapiarlo así Tengo histórica Es así ¿Querés que lo haga así? Tengo histórica Ciento Jurado la vuelta de 3 2 1 Tengo histórica Tengo histórica Tengo histórica Tengo histórica Tengo histórica Gracias por ver el video.